En uno de sus viajes, Papá Noel trajo consigo unas deliciosas galletas de nueces. Las guardó en un frasco esperando el momento perfecto para comérselas. Pero un día, al llegar a casa después de una jornada de trabajo, se encontró con que las galletas habían desaparecido. Decidió interrogar a sus elfos para averiguar quién se había comido sus galletas. El primer elfo dijo que había estado haciendo espirales de menta con la señora Klaus toda la mañana. El segundo elfo dijo que se había pasado la tarde haciendo mantequilla de maní casera para el día de Navidad. Y el último elfo dijo que había estado vigilando a los renos para que no salieran volando. Papá Noel supo inmediatamente quién se había comido sus galletas. ¿Cómo lo averiguó? Echa un vistazo a la lengua del segundo elfo. Está completamente hinchada. Los elfos son alérgicos a todo tipo de nueces y se le hinchó por comer las galletas. Además, su coartada es falsa. Si se hubiera pasado el día haciendo mantequilla de maní, habría terminado en el hospital de elfos. En una escuela, los profesores decidieron gastar una broma a sus alumnos para alegrarles las fiestas. El director anunció por el altavoz que había un ladrón suelto. El ladrón estaba disfrazado de Papá Noel y robaba las computadoras dentro de la escuela. Se les dijo a los alumnos que tuvieran cuidado. Al final del día, cinco alumnos habían fotografiado a diferentes personas disfrazadas de Papá Noel por la escuela. Echa un vistazo a las fotografías. ¿Puedes averiguar quién es el verdadero ladrón? El ladrón es el segundo Papá Noel. Fíjate en sus zapatos. Son mucho más grandes que los otros. Debe estar escondiendo algo en su interior. En tres partes distintas del mundo, tres Papá Noel se preparan para su gran noche. Están a punto de dejar la comodidad de sus hogares para ir a repartir regalos por todo el mundo. Fíjate bien en la imagen de abajo. ¿Qué Papá Noel aún no está listo para partir? El del medio. Todavía no tiene puesto el cinturón. No puede salir sin él. Y hablando de descubrir al auténtico Papá Noel, mira estas dos chimeneas. ¿Sabes quién es el verdadero Papá Noel? Echa un vistazo. El tipo de la izquierda tiene unas piernas enormes y le asoma pelaje verde por los pantalones. Debe ser el Grinch. El verdadero Papá Noel es el de la derecha, seguro. Daniel es una detectiva nueva en la ciudad y tiene que resolver un caso urgente. Por la noche, alguien asaltó un centro comercial y robó todos los regalos preparados para el espectáculo navideño. Por la mañana, se analizaron los videos de las cámaras de seguridad y la policía encontró a tres sospechosos. Todos ellos fueron interrogados. Bernardo dijo, no tengo nada que ver con esto. Ayer llegué del trabajo y estuve viendo el fútbol hasta que me quedé dormido. Samuel dijo, hoy por la noche estaba muy cansado, así que me fui a dormir y usted me despertó. Y Javier dijo, estuve estudiando toda la noche para mi examen de la tarde. ¿A quién debe detener Daniela? Tanto Samuel como Javier parecen muy cansados, pero solo Javier tenía una razón válida para no dormir. Y Samuel llamó al día anterior, hoy, por error. Lo que significa que probablemente no durmió por la noche y no había diferencia para él entre los dos días. Definitivamente era él. Papá Noel llegó a Los Ángeles para repartir regalos entre los niños de la región. Aparcó su trineo encima de la casa de una familia y bajó por la chimenea. Dejó sus regalos bajo el árbol y decidió comprobar si la familia le había dejado algunas galletas para comer. Encontró la mesa puesta con comida deliciosa, bastones de caramelo, chocolate caliente, pan de especias y un pavo. ¿Sabrías decir qué comida no debería estar en la mesa navideña? El pavo suele comerse en acción de gracias, no en Navidad. Bueno, en algunos hogares. El primero de enero, Daniel llamó a la policía para denunciar un delito. Dijo que la noche anterior había ido a la fiesta de fin de año de su vecino y que, durante ese tiempo, alguien entró en su casa y le robó la computadora. Cuando la policía le preguntó por la fiesta, Daniel dijo que había sido genial. Había buena comida y las luces del árbol de la casa brillaban intensas y bonitas. Daniel añadió que pensaba que su vecino podría haber sido quien le robó sus cosas. Quizás se coló en la casa cuando él estaba en la suya divirtiéndose. El agente de policía fue a la casa de al lado para interrogar a Tomás, el vecino de Daniel. Sin embargo, en cuanto Tomás abrió la puerta, el agente supo que no era culpable del delito y también Daniel mentía. ¿Cómo? ¡Mira el árbol de Navidad de Tomás! ¡No hay luces! Lo que significa que probablemente tampoco funcionaba la noche anterior. Daniel estaba mintiendo. Probablemente solo quería conseguir algo de dinero del seguro. Cuatro Santa Claus viajaban en un vuelo comercial. Pero justo antes de que el avión estuviera a punto de despegar, la aerolínea recibió una llamada anónima diciendo que alguien estaba intentando introducir mercancías ilegales en el avión. Así que tuvieron que revisar las maletas de todos. Cada bolsa pasó de nuevo por la máquina de rayos X. El primer Papá Noel llevaba un par de pelucas, unos zapatos y un disfraz extra. El segundo llevaba crema de afeitar, un libro y varios objetos más. El tercer Papá Noel llevaba dinero, un ordenador portátil y otra peluca. Y el cuarto llevaba algunos regalos y pan de jengibre. ¿Puedes adivinar qué Papá Noel es un delincuente? Es el que lleva crema de afeitar. Papá Noel nunca se afeita la barba, así que debe esconder algo dentro. Juana se encontró con su amigo cómico en la calle durante las fiestas navideñas y él le pidió que respondiera a todas sus adivinanzas. Lo primero que le preguntó a Juana fue ¿por qué Santa Claus es muy bueno en karate? ¿Por qué tiene cinturón negro? ¡Así se hace Juana! Entonces le preguntó, si el 31 de diciembre es el final del año, ¿cuál es el final de la Navidad? La letra D. Era bastante obvio. Para su gran final, le preguntó a Juana ¿cómo se llama a una persona que tiene miedo de Santa Claus? ¡Claustrofóbico! La Navidad está a la vuelta de la esquina, pero has recibido una carta en la que te dicen que no has entrado en la lista de los niños buenos. Te has portado mal todo el año y no vas a recibir ningún regalo a menos que demuestres que estás lleno de espíritu navideño. ¿Cuál dirías que es la mejor manera de hacerlo? ¿Rezar? ¿Bailar en medio de la calle? ¿O cantar villancicos? Sin duda es la última opción. Los villancicos son la mejor manera de difundir la alegría navideña. ¡Feliz Navidad!